Ahora que ya tenemos todo para continuar con nuestro proyecto, vamos a volver al chat y lo primero que vamos a hacer es instalar Firebase. Para no tener que preocuparnos por una API y todas las cosas que deberíamos generar, vamos a hacer directamente los datos con Firebase, así vemos cómo funciona el real-time con NGRX. Si usamos un API normal, sabemos que hay que pegarle al endpoint y va a modificarlo a través de nuestro FX, el action y demás. Pero si usamos NGRX con Firebase, lo que va a pasar es que vamos a poder tener real-time además. Entonces yo ya lo que hice en mi environment fue poner mis claves y ahora lo que voy a hacer es un endpoint install directamente de AngularFire. Ya está AngularFirebase, dejó de ser AngularFire, sino que ahora es Angular.Fire. Y además vamos a instalar Firebase con el menos menos save. De esta forma lo que vamos a empezar a utilizar va a ser, entre otras cosas, el módulo de login para loggearnos en nuestro chat. Y además vamos a utilizar el módulo de Firestore para poder empezar a trabajar con nuestra aplicación y nuestros datos. Por lo tanto vamos a hacer el install mientras se va instalando. Lo que vamos a empezar a preparar, ya está todo instalado, va a ser nuestro app module. Entonces vamos a ir a nuestra app, app module, ya tenemos todos nuestros NGRX imports y todo lo demás. Bien, se toma su tiempo a veces nuestro code. Así que bueno, lo primero que hay que hacer es instalar todo lo de Firebase. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, lo primero que vamos a necesitar a importar va a ser la parte de login. O sea, vamos a tener que hacer distintos imports. Por lo tanto, vamos a importar AngularFire. AngularFire. Y dentro de AngularFire vamos a utilizar el auth module. que está en AngularFireFire. Entonces de esta forma vamos a ir a traer nuestro auth module. Y además, ya que estamos, vamos a traer el Firestore module. Angular Firestore Module Que bueno Casualmente va a estar En Angular Slash Fire Slash Y acá adentro es el Firestore directamente Con estos dos ya vamos a tener lo inicial Para poder trabajar Pero también tenemos que inicializar Nuestra aplicación con Firebase Por lo tanto vamos a importar El AngularFireModule Una vez que Tengamos todo esto Vamos a poder Trabajar directamente con nuestra Aplicación en Firebase AngularFire, si les parece raro Que no esté importando AngularFire Porque ya directamente ya está en el core AngularFirebase Así que directamente Vamos a traer cada uno de estos módulos Bien Vamos a crear nuestra constante De AngularFire para los módulos Vamos a ponerle Fire Imports Así queda más bonito Y lo que vamos a hacer Directamente Es Hacer Un import De nuestro AngularFireModule Y vamos a decirle que Está En nuestro Environment Firebase Directamente Con todos los datos Vamos a Usar el Módulo de Firestore ¿No? Este que Importamos acá Y por último Le vamos a decir Que nos tome El AuthModule Vamos a ir a Nuestros imports Directamente Y vamos a ponerle FireImports Entonces de esta forma Ya tenemos Todo lo necesario Para poder trabajar Con nuestra aplicación Con AngularFire Ya en el próximo video Vamos a ver como empezar A impactar Todo esto Sobre NGRX Vamos a ver como empezar